¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? ¿Qué es el Centro Social y Libre de Proyección? que nos va a acompañar también el día así que bueno, vamos estar por inicio ¿la nombre es cruz? ya estamos en conversaciones también, se recuerdan que esto es la conversación bueno vamos a escucharla también, cierto su poesía, no sé si, bueno, a la mesa se puede introducir se puede presentar por sí misma Daniela Catrilera lo dejo con ustedes y ya vamos a escuchar su poesía Maimari Kofuche Maimari Pula Mia Inche Daniela Catrilera Bueno, chal tú a Conquim a Proyección también por el espacio de hoy día compartir también con el Lamien David y en esta colectividad de ir creando también nuevas vertientes para escucharnos para poder también conversarnos en un tramo un poco más champurria, como decía el Lamien Arturo y poder compartirles esto que también nos convoca con una aproximación a nuestra lengua y una aproximación a todo el cruce que nos ha marcado en estos territorios que son dos cuerpos también le voy a leer algo que es del proyecto que va a salir este año pero pronto y que se llama Guerra Florida Alguien toca mi hombro no puedo ver su rostro le muestro mi piedra y digo esto es lo único que tengo no recuerdo que fui antes de estar aquí aún debo confiar en los signos quien eres quien cresta eres quien soy la guerra escondo tras la hierba el árbol que borda la esquina se abren las puertas he corrido durante tres días y no tengo águila sobre el hombro no soy luto todavía tengo ataques silenciosos a la hora de ser quiero una corona de flores entre calaveras para bailar frente a mis muertas bailo frente a muertas esperando mi tumba soy la que se revuelca en su tumba como las esporas en su nariz soy la guerra bailo para mi muerte soy flor de tuna en flechas del cielo deberíamos tener grifos desde la cascada grifos que revienten desde lo hondo del manantial quiero que niñas cuelguen de sus ramas ver sus dientecitos colgando al cuello quiero bañarme en hojas de coca aspirar sus cenizas hasta no ser le dije al blanco tráeme un vodka y algunos hielos para seguir bailando esperando mi muerte le dije a todos esos que trajeran a su dios para fornicarlo de espaldas quiero caminar de espaldas en las noches travestis por nopal esqueleto que danza sobre el fuego mi dios es una travesti del bustamante traición a los fieles mientras pintan mi carne tengo la piel curtida tostada de sol y espinas escucho los rezos desde el interior de un cactus viajo tres mil kilómetros hasta el cerro del colibrí tengo mi piedra tengo un corazón que por la noche saldrá de las bocas de todos mis enemigos hasta florecer escucho cantos que vienen de la selva un rugido en la batalla el eco terrible del océano bañan animales con mi sangre reparten mi corona de flores para los más jóvenes del cuartel y no sé si llorar subiendo amarrada entre las cuerdas de un bondad me amarraste un par de veces antes de golpear mi rostro antes de tomar mis caderas como un musical porno me pegaste tantas veces que al día siguiente no me importó el maquillaje fecundaron a nuestras hermanas nos hicieron sus esclavas en el círculo de rocas nos arrancamos borrachas bailando con nuestro violador luego repartimos sus intestinos por el cordón montañoso de los andes miro al espejo miro a las indias miro al colono me abro de piernas meto flores cactus animal dios el cosmos dentro de mi le explico al dios con rostro de pájara que no tengo nada dentro que es su fantasía de creadora que en mi no puede nacer nadie porque nada sobrevive soy muerte soy muerte no madre le conté de los días que me hospitalizaron en el san juan de dios en semana santa le conté de mis hermanas y el secreto del eclipse le conté que bañamos de sangre el barrio que celebra mi muerte y la tumba mi muerte y las flores baila la difunta sin ataúd sin lloronas ni chabelita vargas voy lamiendo mi sombra en el taxi antes de volver a casa salimos del bar que todos conocen pero nadie nombra donde preparan las mejores líneas de la noche salimos corriendo escalera caracol cuando llegan los ratis a pedir nuestra identidad y ahora la recuerdo como si fuese mi última noche sin identidad ahora que soy el sacrificio la peste indígena de los colonos me abro como la malinche perra sin domesticar y si fingimos que esta muerte mía es una guerra donde lleguen los colonos y nos destripen o como en el viaje al final de la noche y pertenecemos a una batalla de alunisajes nos exiliamos en África queriendo volver a América pensando que es la India nos enamoramos de las hijas de los enemigos y hacemos hijas que nazcan desde las alturas no hablo de héroes hablo de mujeres que prenden barricadas puedo pedir que mi última vista sea mi calle esa es una guerra entre los pacos y mis hermanas entre jaguares y águilas esa donde los neumáticos no son más que adorno una guerra bien triste donde todos juillemos que no hay guerra un árbol que se incendia en Navidad también es una guerra las luces son guerra los amigos y la familia son una guerra yo esta noche de sacrificio soy la menor de las guerras quiero que mis ojos lleguen lejos en lo profundo del volcán quiero soñar que esta noche es un ácido donde los colores emanen de siglos antecedidos de sangre quiero corona de oro en vez de flores una luz incendia los cerros un llanto desde el tamarugal a tierra austral cuando vendrás a llorarme por la pan americana la pájara me sigue dice que estamos solas que no sea estúpida que en esta tierra de dobles nada sacamos con llorar nunca quiso ser dios ni mito de flores en el desierto ayer prendieron velas que enredaron en la arvillera de su vestido le decían Guadalupe Candelaria Lourdes parecía jadear como luces de neón en 10 de julio Guamachuco les dijo que no era la aparición que no quería no que apenas era un reflejo de nuestra propia mirada una pájara champurria a la deriva exiliada analfabeta errante borderline quiero ser oro india morena una india que le haga olvidar mi historia y parte de la tuya pájara no quiere ser dios ni tener rostro de pájaro tiene ataques existenciales y le gustaría leer algo que no fuese un calendario quiere danzar esta noche de calacas sin banderas fumar cogollos en flor entre mares cactus y desierto entre selva y humedad tenderse bajo cuerpos celestes de antiguos dioses y negar de sus antepasados la llamé negienecheni quechacoal negrita ñaña compa hablamos en lenguas de los días tristes y el hambre del hambre que solo se puede hablar cuando tienes hambre no quieres ser un ancestro le digo que yo tampoco entonces nos despedimos bailando canciones de este viejo burlitzer que melodía tras melodía apaga el fulgor de la guerra en este último vaso chaltumai pulembi aplausos 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 esta selonavia volvió a menos tubulo soy como varios de nosotros son los hijos de los hijos estoy agradecido de la invitación de acá el espacio había venido aquí en algún momento pero como lo mismo que hay para allá eso lo que ha estado sucediendo en este último tiempo del interés no solo de los mismos mapuches sino transversalmente hay gente no solo acá tampoco en Chile entonces somos parte de ese movimiento que está sucediendo y nosotros tenemos algo de voz que sin quererlo vemos que hago yo acá ahora siempre me lo pregunto es porque nuestro trabajo se ha visibilizado y ha sido al menos acá al lado con la contemporaneidad que tenemos y con estos híbridos donde nos preguntamos qué tan mapuches somos la sangre roja todavía y qué tan mapuches somos somos entre los mismos mapuches entonces con el marco que presentan esta lectura como poeta me parece que acertado o sea daba justo un momento sucedió también con nosotros cuando estábamos empezando a escribir poesía y la poesía no era lo que estaban buscaban no era lo que había lo que estaba era la poesía más larga y estaba en esta otra pose entonces que formemos parte de este escalado de voces puedo conformarme por ese lado porque cala la mente con mi situación eso de que tu trabajo sea el aliciente para cuando tenés pérdidas venimos de un proceso de muchas pérdidas desde la construcción de la república y pérdidas también de estas últimas décadas que nos toca más cerca y también se está hablando mucho de los cuerpos se está hablando mucho de los reencantos de tu identidad buscando y también de las pérdidas y de la memoria entonces estos momentos que se me invita voy y se están haciendo actividades por mi situación déjenme decirles que el agradecimiento que les voy a dar es doble porque de alguna manera está formando parte de mi proceso terapéutico de incorporar ese otro cuerpo que está que está latente por ahí por un lado que se me fue pero por otro lado llegaron otros cuerpos y esos cuerpos son nuestras colectividades así que yo me siento agradecido quería decirlo de antemano para que diga ¿qué le pasó? te sientas con la mano eso porque creo que bueno como todo construí demoles también construí cosas que te sanen eso eso no es que quería decir y bueno voy a leer que tampoco he venido preparado pero se me hace me incómodo voy a leer lo que tenía por aquí y voy a escalar vamos a darle una fafana al peñi todos saben lo que es una fafana no hay ni una fafana ¿le puedo fafana? yo 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 de los hijos, de los hijos y esas hijas. Esos cuerpos. Cuando refieren a los mapuches se destacan las buenas comidas, convergían forjando la pasiva y bien criada cultura entretenida. Los domingos por la TV. La prensa enfatiza sucesivos hechos delictuales de orden terrorista. Arde Walmapu, César Pobre enemigo, Interno Oe, Jambuseyurra, Baby Bam, Salas Brinao, Jimena Willipan, Francisco Huayquimilla, el toque de la legua y la emergencia de nuevas voces en estos ex indeseados, reafirman una vez más una nueva imagen mapuche en su ámbito público. La atente vigencia que contiene el cuerpo a través del soporte mediático, desfigurando el modificado folclor, el retrato del indio conflictivo e insumo académico que en buena hora reconoce, valida y fortalece nuestras aspiraciones como pueblo. Bueno, como quiero hablar del cuerpo, y aún así, y obcecado por el Estado policial, esta colonización no ha cesado. Su agresión hicieron en su dominio contemporáneo. Una amplia voluntad social valora simbólicamente su ascendencia mapuche y reconoce su histórica lucha. Otra menor, acaudada al poder absoluto, salvaguarda sus intereses obtenidos a despojos y a usurpación, consolida su estructura política, social y económica, amontonándonos en grandes ciudades que, es cálculo muy bien intencionado, tuvieron ellos. Se me mapuche, levando las montañas, chorreando las calles, por donde transitan los descendientes malheridos. A sacudidas de Tchenchen y Caicay, nuestro mito en la creación del mundo, seguimos agitando con alas de acero. A azotes de culebras, en un mar de sangre, sobre la ciudad, continuamos la porfía de estar vivos, a lo vivo, confrontando despavoridos la adversidad, como refugiados de guerras sociales, civiles, étnicas, o por puro gusto de odiarnos. Así, este mapuche en vestido de jeans y poleras de universidades yanquis, confunden al habitante, al habitante mezcla de norteamericano y mapurbe. El tubún, el tubún permanece a través del tiempo, materializando el sentido de territorialidad y reafirma su pertenencia y se proyecta porque estamos vivos, que estamos vivos. Este nos hace partícipes concretos y decidores de nuestro propio mundo, interviniéndonos con este presente y dejar las huellas sobre el asfalto, con la pisada coja y la diestra o con la que nos va quedando el cuerpo, cuna y cementerio del alma, recóndito político y autónomo, curtido, soberanía absoluta, testigo ocular de nuestra historia transitada, testificando el pasar oral y tecno sobre la tierra. Entonces, si el cuerpo, mal herido y en rigor frente a la desaveniencia, el cuerpo es la legítima arma que nos va quedando, desentraña su territorialidad en los extamuros de lo políticamente válido, en su genuina autodefensa porque la película pacificadora aún se sigue rodando y te están pacificando y evangelizando por la espalda. Porque además así era ya, donde el lugar donde nuestros cuerpos eran otros, éramos la raza oscura de tantas noches, donde además hubo visiones, pero no tuvo alusiones y esquizofrenias que no fueron de categoría y diagnósticos médicos, hubo de esas donde la piel se me metizaba con la noche y el futape aún más, sin que ningún perro salga con su fusil AK-47 y te ladra a medianoche, carabineros de Chile, andando indio conche tu madre, sí, la película pacificadora aún se siguió rodando. Y el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo es encamado del cupalme, el linaje surtido en la textura humana, el origen genealógico y champurreado, que como ley natural va enriqueciendo este crisol de cultura. Por lo tanto, somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, esos cuerpos, esos cuerpos que se estiran, laten, piensan, sienten, sangran o simplemente se asombran por su propia naturaleza, su soberanía es infinita, su resistencia nutriente de arte, amor, sueños y corrosiva crítica social, cultural y política. Bueno, eso. Es un poema, y bueno, como todas las culturas, en todo el pueblo existe la dimensión erótica, la dimensión sensual, y yo también quise hacer eso desde un texto, desde la creación poética, y bueno, me imaginaba hasta el sueño de una machi, en éxtasis. Me imaginaba, no sé, la partusa de todo en su fiesta de San Juan, San Juan, que fue tripanto y tantos nombres, en todos los lugares del mundo. Y por qué no en el pueblo mapuche, me dije yo. Entonces este poema erótico, sensual, tenía que además pasar las barreras de lo que tenía mencionarse, porque era mapuche, entonces es un poema pornográfico, se llama X, X, X. Masturbación de extraterrestres, erección de ángeles, fornicación del diablo con la pincoya, alta temperatura en las nubes, éxtasis entre Tentén y Caicay, Filú y Tú, sensualidad de la luna, eyaculación del mar, coito del sol con Plutón, homosexualmente estelares, lamiro de rayos, polvo de estrellas desnudas en el universo, penetración en Marte, todos los días, hoteles voladores no identificados a medianoche, cucharitas en la Vía Láctea, orgasmos universales, acceso VIP a la creación del mundo, Dios es un psicópata, las diosas personas, ¿dónde están? Sexo celestial de los astros, partusa planetaria, orgía zodiacal, las hostas abren su luz a la generación de la vida, menstruación de sirenas en un mar de sangre, gemidos del mar al choque de olas, erotismos y nahuales en triple X, en cama de agua, sobre las nubes, marichueo, 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 uuuh, demás, demás al hilo, constelación de sudores y fluidos en el cosmos, huecúfes infringiendo la ley de gravedad, orgasmeando en el hoyo negro del firmamento, pulsión de la libidoterraquia en contracción fecunda, alteración erectil del sistema solar, y entonces la creación del mundo fue nocturna, ¿viste? Escucha que es rico echar una cachita con la ventana abierta. Mañum Lamien, Mañum Peñi, bueno, la idea es de a partir de esto, a partir de la lectura de la Lamien Peñi, ¿cierto? Hacer un pitch in the camp can, ¿cierto? Una pequeña conversación, ya que están todos acá, ¿cierto? La idea es que esto no sea de aquí para allá, sino que sea así, y por ahí quizás salga otro poema, que se yo, si se dan, si se le dan ganas a los poetas. Entonces, podemos partir quizás, si es que haya alguna pregunta de ustedes, hacia la Lamien Daniela, Peñi y David, para abrir una conversación, ¿cierto? Si no hay, yo pongo preguntas, si no hay preguntas, ¿qué se dan? Lamien. ¿Qué significa champúrria? Una muy buena pregunta. ¿Lo vamos a comprar? Sí, vamos al tiro. Bueno, voy a partir. Para mí, champúrria tiene harto. O sea, ahora que le he dado mucha vuelta a esa cuestión, también tiene como harto significado, casi sobre todo, tiene una noción muy política para mí lo que significa champúrria. Porque, con anterioridad, champúrria era una palabra que tenía un significado peyorativo, porque era una mezcla, era como parecido al mestizaje. Pero entre algo que era mapuche y otro cuerpo que no era mapuche. Muchas veces como, no sé, un huinca, un chileno, un extranjero. Entonces, muchas de esas mezclas fueron como, igual, perseguidas como con una denostación negativa. Entonces, ahora hay toda una resignificación de los champúrria, al menos desde nuestras generaciones, yo creo, y sobre todo también con una mirada política en los cuerpos que están mezclados, en la mixtura que representan esos mismos cuerpos. Entonces, yo no solamente me reconozco como mapuche, sino que también me reconozco como champúrria. Porque también tiene que ver con la historia de esos cuerpos que están marcados en mi historia. Eso es, más o menos. Y a mí me sucede que estoy como, o sea, al medio de esa definición. De ahí que nace cómo me reconozco de nuevo. Y tal mapuche no soy. O lo que va quedando de mi cuerpo. Y también me he criado una realidad que no es tal mapuche, pero sí se ha sostenido dentro de su imaginario un sentido de identidad muy arriesgado en el lugar que me crié yo. Pero además, desde ahí para afuera, que me metisáis con el mundo que te empapa, ¿no? Y que además están dentro de... internalizáis muchas cosas, muchas costumbres. Porque estamos, de hecho, en un mundo que no es mapuche. Entonces, sostener realmente al champúrria, que este es como, claro, un sentido peyorativo, se le mencionaba en los mayores, ¿no? Por referir también a una señora, una no mapuche, una chiñura. Es lo mismo, pero se refiere a la... También hay como una carga, ahí como la que vino a buscar al hombre, ¿no? Así me decían mis viejos, no, esas chiñuras tienen que salir de ahí. Yo no estaba... más... más mayores. Y los champúrres es lo mismo. Pero ¿cómo me voy a distinguir como tal mapuche si es que... No estoy en una realidad que se reconoce más como mapuche? De hecho, de la mapuchicidad más arraigada también me pasaba lo mismo. Que tal mapuche no soy, estando allí con los mismos. Y eso me descolocaba. Y desde ahí digo, bueno, no soy tal mapuche, no soy tan mapuche, soy mapurro. Que para mí es una forma de ser champurria también. Y como me circulo con el otro, estoy a la par del otro. También me llega el término huinca, que los huinca son los otros. Y para mí los únicos huinca son los otros, que tenemos bien definidos que pueden ser, si estamos de acuerdo. Pero no el que tiene esa carga pediativa por no ser mapuche. Primero huinca, también pueden haber muchos mapuches que se huinquen más de lo que pensaban. Entonces hay muchos términos, muchas cargas. Y tienen un peso. Entonces, para incluir a ese nuevo término sin una carga de calificaciones, creo que ha sido interesante este último tiempo, donde nosotros también vivimos acá bien. Bueno, y también sus mismas poéticas están marcadas por los champurrias. O sea, mapurbe. Sí, sí. Yo creo que los pasajes, las imágenes que están ahí, las vivencias, los relatos, las experiencias. Es todo en un modo de vida que no es tal mapuche. Es champurria. En un mundo huinca yo podría decirlo así. Pero con la carga del término huinca también me produce ruido. No es tan fácil para mí decirle huinca a alguien. Me ocurre también con... No, champurria siempre tuvimos como... Asumido. Después le empezaron a colocar chicha con harina. En serio, empezaron a colocarle distintos nombres. Pero ya como le pongo la risa, ¿no? Claro. Están sumidos. Aparte de reconocer que tampoco existe una pureza. ¿Está pura? No hay. O sea, ir también en contra de eso de esencialismo, al menos por mi parte. Porque, no sé, también como lo que te decías, prefiero ver la champurria como una potencia, como un devenir colectivo. Es como eso, como una fuerza que emane de diferentes lugares. No un nabuen que le pertenezca solo como a los mapuche. Claro. No es algo que va solo en la sangre como un porcentaje. Es que imagínate si nos pusiéramos a ver por linajes de sangre. Así como ahí sí se nos volveríamos de socialistas. Mirá. Terminaría en una especie de holocausto mapuche. Lo cual no tiene ningún sentido. Nos va a encaminado, por supuesto, a ningún lado. De hecho, hay un poco para meter la cuchara. Y después seguimos con otra pregunta. El mismo nombre, el mismo apellido mapuche. Yo no tengo apellido mapuche. Pero el apellido mapuche es una especie de cicatriz. Una cicatriz histórica. Porque de alguna forma ya se perdió esa noción de... Esa forma viva de transmitir un apellido. Donde significaban dos cosas, ¿cierto? El apellido mapuche está dividido en dos. Es una cicatriz que marca un corte en la transmisión de algo. Entonces, también eso a veces ver el apellido mapuche como una especie de marca de estatus dentro de una sociedad que ya está colonizada es como una lectura súper errada, ¿cierto? Es más bien, claro, creo que los champúres tienen una potencialidad más liberadora, quizás. De hecho, las institucionalidades a ti te reconocen con mayor grado de mapuchicidad o no. A esta altura, si tú te pasas a tu hijo para que tú de a cualquiera de los beneficios tienes que llevar un certificado de mapuchicidad. Entonces, ¿cómo lo aborda también las normativas sociales? A esta altura, creo que en el mundo están sucediendo estos fenómenos de mezclas. Y un problema también para mí, para mí más mapuchicidad, más conservadora. En su rato, al hablar de mapurbe, bueno, no voy a nombrar gente, pero sí me... Dijeron, no, eso no es mapuche. Claro, listo, eso no es poesía mapuche. Y por ahí hueleaban mucho. Y claro, pausaron la reflexión al interno del mundo mapuche. Yo siento que mapurbe logró eso. Eso lo tengo claro. Es que es un trabajo que por ahí lo agarran los académicos. Yo no tengo ni idea de pensar que era inteligente. El de Ceronario es porque crea ficción al mundo, al interior del mundo mapuche esto. La conversación interna, la crítica, la reflexión interna del mundo mapuche, la pureza. Claro, entonces mapuche no se veía más problema con Google. Bueno, todos los pros y los cuentos que fue generando esta ficción desde la poética. Es que es también como de la ciudad, también, pues de la guardia. O sea, como decía el David, así como ustedes nos escriben así como poesía de qué, como mapuche. ¿Qué es la poesía mapuche? O sea, cuando muchas veces a mí también me interrumpe mucho esa cuestión porque a la poeta mapuche, la poesía mapuche, la poesía de mujeres, la poesía de esas categorías, cuando para mí la escritura es la interrupción misma de todo. Así como la propia poesía es la interrupción. Entonces, muchas veces cuando nos ponen esas categorías también es así como ponernos el mapuchómetro de que no escribimos de la naturaleza. de, no sé, entonces, no, porque también estamos atravesados porque nuestra violencia colonial también es la diáspora. Nuestra violencia también es haber nacido acá y que nos quitaron todo lo demás. Me gustaría agregar otra cosa y qué bueno que hayan estas posibilidades, este fenómeno interesante que ha ocurrido con la creación poética literaria mapuche. Está interesante que se expresen... O sea, en vez de... Ha sido, creo, la referencia para poder seguir haciendo más expresiones, más trabajo desde la literatura y ha sido interesante como han habido nuevos autores en este tiempo. Están hablando más o menos casi en sintonía con otros mundillos que se están viendo. Por allá había una pregunta bien... Sí, es una... Primero, una... un comentario que es es como interesante la reflexión que hacen sobre la mapuchicidad. Cuando uno escuche la chilenía, por ejemplo, es ridículo, yo no me siento chileno, por ejemplo. Nací en este país, pero para mí Chile es el pueblo que se llama Las Condes, ¿no? Y todos los que estamos... que no vivimos ahí, no somos... yo no me siento chileno, no... Entonces, también hay una... una hibridad ahí, también en eso, ¿no? Y quería hacerle dos preguntas desde el punto de esta nuevo de la mapuchicidad, sino que a David sobre el tema del mundo poblacional en el que vive, el mundo del cabajo, cómo lo ve él en su poesía y a Daniela con el tema de género, cómo ve ella el tema más allá de los... sacando el tema de mapuchicidad, así como ver el tema de lo popular en el David, el mundo popular, el mundo obrero, el mundo de la población y a la Daniela el mundo de la conflictividad con los géneros. Podemos hacer más champú que la pregunta y podemos mezclarla también. Sí, sí. Para el género, para acá también. Si quieren que la gente que la gente va a volar, a la serie. También puede ir a volar, a la vez. Podés escupar de pola. Tu voz de pola. Bueno, yo creo que en buena hora reconocemos yo me acuerdo que cuando leo cosas así, me acuerdo de los negros su proceso de estimularse el autoestima en un proceso de lucha por sus derechos que los negros son hermosos, lindos y yo creo que ese reencanto ha sucedido, y sucedió no solo con los mapuches, sino que bueno, sabemos de los 90 para adelante que hubo un momento álgido de la organización mapuche indígena y latinoamericana y nos tocó también a nosotros y nosotros veníamos tapados de población muchas de los peñes que están en una generación que vivió ese tiempo de los 90 veníamos de salir de yo no sé si salió entre otros pero bueno, se mantuvo la violencia y vivimos la población durante la dictadura y eso estaba permeado en todo porque vivimos esa violencia y fuimos hasta testigos de bueno de cosas de desapariciones de gente que estaba cerca de nosotros y eso nos marcó junto con la vivencia de nuestra gente que venía llegando del sur entonces bueno nosotros fue una mezcla de toda esa componente con el peluceo con los pueblos con los jóvenes en riesgo social permanente y contemporáneamente en riesgo social también nosotros no alcanzamos como a a a ver toda la violencia que suscitó en los tiempos cuando éramos niños pero sí lo que nos tocó fue de de vivencias poblacionales no más bueno el campo empezamos a ir como a los cuando teníamos 10 años los 80 y por los veranos y nada más pero casi toda la la formación o la autoformación que digo yo que tuvo que ver con mi con mi ser ahora con mi sujeto poeta tiene que ver con las vivencias que sube en la población estudié hasta segundo medio y de ahí chao después puro laburo adolescencia laburo laburo entonces viviendo la calle comerciante y todos los riesgos y después me metí en hueá entonces toda mi composición como ser humano tiene que ver mucho con mi vida obrero y obrador después de estos últimos tiempos donde andamos rozando estos espacios pero yo creo que es la realidad que es muy ajena a la que vivimos todos pero eso es todo lo que está pasado en mi trabajo pasa por en mi poesía pasa por el filtro de esa vivencia forma parte de mis insumos de mis materiales de mis recuerdos de mis sueños la relación con la población me habla de que se naturalizaba también el hecho de ser indio con apellido socialmente indio lo que queráis pero si de la calle de esquina a esquina eso no ocurre ahora eso me dice la población ahora de ese reencanto por algunos mapuches jovencitos bueno yo creo que no quiero hacer una apología al ser marginal en realidad no me interesa porque he tenido desencantos en el último tiempo con la violencia cada vez como más o sea más hostil mucho más sangrienta de lo que yo y creía que se estaba viendo antes y me molesta eso no puedo tener el mismo encanto o idealizar por ejemplo un barrio donde está todo mal de igual muy desprolija la existencia de los servicios o el abandono y eso me suena ahora si veis que es mucha población no tengo el mismo encanto que tenía cuando me tocaba pelucear por ejemplo la vivencia que tú me estáis llevando ahora que era el neumático quemado hasta las 12 de la mañana porque la luz estaba cortada de colgarse también con los cables para llegar a luz y todas esas vivencias bueno ahora que bueno tocaste porque estoy escribiendo algo de narrativa y estoy hablando de eso de mi ser nacional bueno y también obviamente también nací en una población mi familia migró al Sanjón de la Guada entonces son las poblaciones que hayan para que después fueron desplazadas en dictadura hacia las periferias de Santiago entonces me creció nacer en una población en San Bernardo bajo el Chena que igual es paradójico porque son territorios indígenas son territorios inca pero una comuna tan facha como San Bernardo nunca se ha reconocido como una comuna indígena sino que se ha reconocido como una comuna de Huásu que también es algo inventado que lo llevaron para allá entonces le metieron un folclor a la gente como para que todos los abril celebre sus cuecas con sus mantos tomando terremotos y olvidándose que ahí había un observatorio inca en un cerro que es hermoso fuera de eso como dice el David como que yo también siento como esta contradicción con la población porque se suele romantizar mucho de los lugares donde uno viene pero hay tanta violencia también inserta en esos lugares que el abandono es desolador entonces uno dice hasta cuándo también uno puede luchar sin hacer grandes cosas porque al final cada vez que voy hay más iglesias evangélicas que son los que han ganado en toda la población las poblaciones están llenas de iglesias y de tráfico como botillería entonces no sé qué lugar ideal y romántico es la población o sea uno puede hacer cosas pero cada vez se siente más pequeño y bueno la cuestión de género bueno quizá no muchos saben pero yo también participo en un colectivo que es mapuche feminista que se llama Ragnín Tuleu que quiere decir entre entre ríos más o menos y nosotras hace un año más o menos un poquito más nos empezamos a a reunir también tratando de conversar sobre una posibilidad nuestro nuestro acercamiento nuestra reunión nuestro convocar tiene que ver con esa posibilidad más que como con una certeza frente a eso nosotras no no somos un grupo de mujeres feministas somos un grupo feminista porque hay otros cuerpos que también hay hay cuerpos transfeministas hay cuerpos colas hay cuerpos distintos que están ahí también entonces hay otras cuestiones que estamos dialogando y empezando a hacer y en lo difícil que reconocerse como mapuche y como feminista que tiene como la doble carga si el mapuchómetro ya te aplasta un poco así como si uno dice feminista ya una winca total una accidental así como pero nosotros estamos tratando también de pensar otro feminismo pues no ese feminismo que nos aplasta también desde los derechos humanos desde la representación desde la igualdad estamos tratando de pensar también un feminismo que sea de colonial que sea de clase y que sea antirracista y en ese sentido también un feminismo que incorpora estos cuerpos que siempre han estado sobrando no solo como mapuche sino que también como cuerpos que no tienen asociado un sexo de su género por eso no nos reconocemos solo como mujeres feministas que no tienen los que no tienen a mí que no tienen pero ya no tienen que no tienen que no tienen a mí si esto se puede que no hay que no tienen en la lucha de los Mapuches. ¿Dónde está mi poesía de la lucha? Yo creo que ya el hecho, para mí... Lo personal, yo creo que el hecho de que tú crees algo, hagas algo y inventes algo, ya está haciendo un gran paso por una lucha por ti mismo. Y lo otro, como eso, después sirve y llevas una representación simbólica. Ojo, todos los pueblos tienen signos imaginarios que lo constituyen. Su identidad, su arraigo, su ser, y sus sueños, sus aspiraciones. Creo que las voces o las imágenes que nosotros tenemos, o las representamos en la literatura, o en el canto, o en el teatro, o no sé en qué expresión más puedo ocupar ahora, puedo ocupar todo, va a esa impronta de lucha en su esencia. Y puedo estar en Rusia, o estar en Marte, o en cualquier lugar del mundo. No, sin alatriz. Tu trabajo, lo que hagas, hacer Mapuche, y eso siempre lo que a lo mejor forma el otro proceso de incorporación al imaginario que representa una simbolización, un signo, hasta altura de resistencia. Para que se escuche hacia afuera. Bueno, eso, que en su esencia la creatividad y los símbolos que se instalan en el imaginario Mapuche actual forman parte de esa lucha en su esencia. Y no puede ser tan solo explícito y textual. Ya que esté un Mapuche formando parte en el ámbito público de una voz, de una creación, de una atención social, está buenísimo. Las letras que hago son más bien, no hablan de alguna cosa en particular, sino que es más bien un imaginario que se mezcla con el lenguaje de la música. La primera canción que voy a tocar se llama Ramato, y es una mezcla de una rama con más rato. Entonces se da vuelta la palabra, ramato y más rato. Entonces tiene ese juego y parte diciendo dar vuelta a las palabras de un modo fugaz. Entonces al principio dice ritmo es, y después dice hablar se. Entonces el es lo da vuelta por el se. Y bueno, ahí tiene pequeños detalles que va dando vuelta a las palabras. Entonces de eso se trata un poco. A ver, voy a como hacer un grito un poco más fuerte, para ver si acopla el micrófono. Una foto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está muy fuerte, ¿o no? No, ya. Ah, ay, ay, ay. Ah, ay, 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 ay! las palabras de un modo fugaz, dar vuelta las palabras de un modo fugaz. Ritmo es hablar. 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 La luz canta un suplo al oído, se desprende la hoja amarilla Dando color al cemento aburrido, dejando abierta a mi alma desnuda ¿Y si acaso el cielo gritará a su contraria estación? Considera la primavera, que se lleve a mi alma en pena Que florezca aunque esté menguando, y es otoño en esta tierra El capullo me lo he traído, para florecer de este lado Considera la primavera, que es invierno en esta tierra Considera la primavera Y si acaso el cielo gritará a su contraria estación El capullo me lo he traído, para florecer de este lado Esa se llama Al aire En la Lega ¡Gracias! La fecha directa, sin mirar a nadie, se lanzó su surro eterno Fue el secreto que yo le conté Al árbol, hoja, rama, cielo y un beso en la tierra Raíces, fuego, aire Tiene acción fugosa y en el agua fluye la emoción Arco glorioso, sin mirar a nadie, la lanzó Al aire, árbol, hoja, rama y ya llega el secreto en la tierra ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? ¿Cuándo será la vez que voy a entender al río crecer? Gracias.